Si se ha visto, era a la derecha, pero es que el tema era que ha sido super en plan de tomar una decisión a darle a la derecha y no me da tiempo a darle a la derecha. Ha muerto, la rubia se la ha cargado. Estoy bien, estaré bien, gracias a ti. No, no, yo solo ayudé, todo fue cosa de Kaylee. Pero se puede salvar, uff, es que si yo le he llegado a la flesa, a lo mejor lo esquiva y se hubiera enganchado a la puta mierda de la tirolina o algo y se escapa, tío. Es que no lo sabremos ahora. La pregunta de la rubia está viva o no, tú. ¿Por qué llevas...? Había otra en el despacho del señor H. ¿Qué pasa con la luz? La quería cargar antes, ahora yo no. ¿Mejor? Voy mejorando, creo. Oye, ¿han ido a por la radio? No hay teléfono, intentarán mandar un SOS. Hay que aguantar. ¿Hola? Chicas, ¿lo habéis oído? ¡Shh! Creía que Dylan y Ryan se habían ido. Quedaos, iré a ver. No sabemos qué es. Es peligroso. Ya, por eso voy a comprobarlo. Te dice la opción, no vayas. Quédate aquí, es peligroso. Se lo dice y se va. Y la otra es B. La va a ir por cojones. Es malo que te salga el coño. Se llama, la respuesta. No tenemos munición. No tenemos munición. Llyder. No tenemos bien. No tenemos ni que la existe. No tenemos. No tenemos res. Yo ya estoy con la paranoia De la tecla De los cojones ¿Te busca el colega, tú? Mi rastro Cuando los veas manchados Te informa de Bobby Mi rastro Verás, puede Que este no sea el mejor momento No entiendo nada, tío ¿Alguien lo sabe? No entiendo una mierda, tío Perdona, Nick ¿Qué decías? No te rayes por Kaylin Es fuerte Lo sé Lo siento, Nick Estoy distraída Hay que superar la noche Es que yo también le voy a dejar Porque parece que los quiere ayudar Pero no entiendo, tío No te entiendo ¿Espera, qué? Ni siquiera me estás escuchando No, no, yo... Vaya No soy tan aburrido Dios Estás mal Yo solo quiero que estemos a salvo, ¿vale? ¿Qué pasa ahí, Kaylin? Hay que esconderse Corre Me voy a esconder Pero para que lo encuentre, tú No, 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 no Estamos liados ¿Pero qué le pasa al tío? Es que no lo entiendo Ya te tengo Es mía No, vea cómo le ha ido el gimnasio a Nick, ¿no? La mordedura de proteína más tosa que ha habido Entonces en la cabaña hay una radio de verdad Que está infectado, loco Pero no lo entiendo A la pelirroja A ver No No lo entiendo A la pelirroja también le mordió, ¿o no? O no En plan Cuando la atacaron Primero atacó a él Y después atacó a ella, ¿no? Pero ella no tiene ningún tipo de herida, ¿no? Por lo que hemos visto Primero a él y después a ella, efectivamente Pero ella es que ni siquiera A hacerle visto una herida cuando llegó, ¿no? No, le mordió a la rubia Ya, pisa Pero cuando atacó a ella A ella Al principio que estamos los dos juntos También Le hice un súper tono Coño, mi hermana, tú Le pegó No le mordió En el hombro, tío Le mordió En el cuello, ve Cojones Me te ha dejado por loco, tú De hecho Técnicamente aún lo es Pero ya nadie se trae la radio al campamento Ya Se me hace raro pensar Que antes se llevaban radios Y reproductores de fe Llevo una escopeta y la llevan las pardas, tío Yo no lo entiendo, tío De verdad Todo lo que necesitamos está en el móvil Pero el señor Hackett nos lo quita cuando llegamos Para que la tecnología no nos distraiga Ya ves La tecnología Tanto te da como te quita Entonces, ¿a ti te gustaría dedicarte a esto? ¿A la radio? No, bueno, a ser DJ A la música Algo así Ah, sí, me gusta la música Pero Lo que quiero estudiar es Física cuántica Ahora rapidito Porque Espera, ¿qué? Sí No tienes pinta de que Te vayan las ciencias Ah, ya, bueno Es que aquí no Falta un momento Esto me resulta fascinante ¿Qué quieres decir con aquí no? En el campamento no Claro Hago eso en casa Y en fin Aquí Pues Tú eres de esos Capullos que son listos Y que van de eso Te has pasado un poco ¿No? Vale, tal vez me ponía Un poco nervioso Cuando me encontraba En una situación social incómoda Y lo intentaba compensar Haciendo Un montón de bromas Hacías un papel Sí Parece que a la gente Le gusta El Dylan apático ¿Y a ti? ¿Y a ti te gusta Este Dylan apático? Te siempre estás arlando, tío Que están muriendo los confis, tío Me gusta el Dylan Dylan Pues encantado de conocerte Dylan Dylan Yo soy Ryan Ryan Aunque más bien soy Larguémonos de aquí, Ryan Sí, me gusta Es el Ryan sensato El Dylan Dylan Y mierda, mierda Tú, en vinagre Tú También el cigarro Tú A ver Y terminan Llegan de una puta vez A dónde vayan a llegar Pues esta gente Van a buscar al otro Me ha acusado, ¿no? Tengo un momento Mirad reojo Oiga, oiga ¿Qué pasa en el cuello? No te voy a apuñalar ¿Todo bien? Otra vez ala Dios mío De mi corazón Un momento Muy bien Bien, hemos pillado cartas Tú mira los arañazos en la pared Cartita Ya no hay más nada Yo no voy a ir para allá otra vez Muy bien Aquí he intentado sacar cartas de chaca Dos por tres ¿Sabes? Cabaña de radio de campamento De Hackett Quarry Y aquí donde seguramente Van a buscarle un teléfono Esto parece una pocilga Bueno, cuando yo era un campista Apenas funcionaba No se había usado en años Y tardé un montón en arreglarlo Y en limpiar este sitio Para que Estuviera bonito Lo siento si no está a tu nivel Pero le he puesto mucho cariño Vale Vale Encenderé esto Muy bien ¿Podemos usar algo de aquí? ¿Herramientas? No La mano Es que el señor H Quería Más espacio Y Por eso me dejó Que arreglara La estación Ya Esto ¿Qué alcance tiene? Ah Está diseñado Para transmitir A la megafonía del campamento Y Ya sabes A las radios portátiles O sea Yo diría que Dos kilómetros ¿Cómo sabes tanto de esto? ¿Por qué lo estudió? Aprendí sobre la marcha Es que Bueno A mí Todos los rollos técnicos Siempre me han costado Bastante Qué pesada esa la Bueno Si quieres Yo puedo enseñarte Como una clase Pero es de la gorra La roja Es fácil Como Escalar Enséñame ¿Pero qué le va a enseñar? Y ahora Dios mío Por favor Esto necesita Un poco de potencia Y para eso Está esto Potencia Y mande Se supone que es un amplificador Parece que está roto Pero Podemos intentarlo Entonces ¿Podremos hablar Con este trasto? Sí Bueno No es una radio bidireccional Así que Son gay Algo Podemos hablar Pero luego tendremos que cambiar Al modo receptor Y ver si alguien nos contesta Cosa que no creo Pero En fin No hay mucho de donde sacar Como tan tonteando ¿Sabes? ¿Y qué debería decir? Ah Pues solo No sé Que suene urgente Vale Hola ¿Qué tal? Todo por ahí Somos Necesitamos ayuda Somos Monitores Del campamento de verano Hacketsquarry Y ha ocurrido Algo terrible Un ataque Hay cosas Muy malas Por aquí Necesitamos ayuda Hay un enjambre de grandes osos Que está Por todas partes Y hay cazadores Que están disparando a los osos Pero también a nosotros Lo que no es bueno Han herido a nuestros amigos Y necesitamos ayuda Así que por favor Hay osos Voraces Y no sabemos qué hacer Por favor Ayudadnos SOS Es una emergencia Nos hundimos Venid Ayudadnos Por favor ¿Qué te ha parecido? ¿Bien? ¿Enjambre de osos? ¿Qué? Manada de osos Una mamada mola Pero Ay Dios Ahora tenemos que cambiar Es que esto está lleno de tonto Tú Si alguien Nos contesta Sí, vale Yo vigilaré Mientras tú te encargas de La cosa técnica Vale Sí, claro Me estás sacándote de aquí Fío esta mierda He visto algo Mira Tengo una señal de radio Pero sin respuesta Voy a la ¿Qué? ¿El edificio principal? No lo sé Dos varones En la radio De las cabañas Otra pareja Desaparecida Recibido Corto Corto No me jodas Hablan de nosotros Joder 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 ¿Qué coño pasa? Pero ¿Cómo? Porque se lo hemos dicho Con la puta radio Joder ¿Saben dónde estamos, tío? ¿Te preocupa? Madre mía Pero se acaba de ver Un bizarraco por la ventana Dios Hay que volver Con Kaylin Y los demás Vale Sí Vale ¿Cómo va a salir? Joder Joder Dios mío Por favor ¿Por qué no me has dicho Que hay algo ahí fuera? María José Escúchame Yo 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 no estaba seguro Tío Fue de tosto, tío Eso Ni puta idea Ni de hasta la pantalla No creo que vaya a disparar Para hacer un poco de tener testo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Joder ¿Qué? Kaylin y Nabini Vienen por el camino Oh, mierda Vienen hacia aquí Hay que avisarles Y la megafonía ¿Aquí? Bien, sí Sí, les diremos Que se escondan Vale No, joder Mierda Aprieta el botón Kaylin Meteos en un edificio No vengáis aquí Que hay un animal En el exterior De la cabaña De la radio Meteos en otra cabaña Ya Amaneciendo Habitación 10 La cena con dos infectados La rubia la casca En la telurina de arriba El otro Pujando a la rubia Vale ¿Y qué podemos hacer? No lo sé No lo sé Es un animal, ¿verdad? Igual podemos asustarlo No Lo sé Claro Bueno, sí Si yo que sé Tuviera el oído Como los perros Tal vez pudiéramos poner Un audio Súper agudo En bucle Y muy alto Y seguro que le haría daño Pero ya sabes Es que le daría la de matarlo Pero no la van a matar O sea, le han pegado Dos vías ante el cazador Y quizás lo imaginas Es verdad el muñeco, ¿no? Lo dejamos ahí, ¿no? Eh, Dylan Tú Respira Seguro que lo arreglas Vale Sí Bien Algo que falla ¿Qué falla? No es lo que falla Pero dale ya Y eso es Lo sabía, tú Pon el cable Pon el cable Corre ¿Qué es esto? Hay que parar ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué quieres? Mierda Se propaga Tienes que amputar ¡Córtala! ¡Córtala! Mierda Joder Vale, vale Espera Tú Tú Venga, córtala La motosierra, hermano Joder Tío, la motosierra Pero es ahora Para que la motosierra No arranque Yo le metí un escopetazo Y se lo arrancaba De tirón Es que la motosierra No va a arrancar Es que típica historia Tú Pero acércate Que te vas a cargar En la cabeza Dios mío Pero más para arriba Cojones Logro desbloqueado Solo es un rasguño ¿Qué? El cable Esa cosa Voy Mételo en esa cosa Ah Tú Tapos ¿Qué hago ahora? Remotado en el botón El altavoz ha petado Ha funcionado De loco tú Bien hecho Que te cojones Que te muerdes Desangrado Nadie le has puesto a tope Tú Venga Venga A ver qué va a hacer Tú me lo pediste Joder Era una mala idea Joder Joder ¿Es seguro? Por ahora estamos bien Nos cruzamos con uno de los tíos Mierda Nos sacó del edificio principal Y lo perdimos viniendo aquí ¿Mandasteis un mensaje? Creo que sí Genial ¿Pero qué coño pasaba? Joder Dylan ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Estoy bien Bien Bueno No lo estoy Pero no No duele Vale Estás en shock Joder Su puta madre ¿Eso? ¿Ha hecho esto? No Bueno Más o menos Kaelin ¿Y tu arma? La perdí Uno de los lugareños Quiso saludar ¿Nos ha disparado? ¿Quién es? ¿Quién era? Los de los ¿Qué carajo, eh? Nick Nick no hay Joder, Dylan ¿Qué es eso? Dios mío ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh, has vuelto Veo que hay una alimaña menos en el mundo Echemos otro vistazo Aquí tenemos al ermitaño Significa aislamiento, soledad Pero reflexión también Quizá Si lo piensas El ermitaño que te persigue Puede salvarte Pero eso dependerá de ti No de él Quiero mostrarte más ¿Te parece bien? ¿Te parece bien? Es ser el fuertote Y el viejo Que olvidamos que hay secretos en el pasado Bueno, es recordarlo Tenemos que decir adiós Aquí estaré Esperándote ¿Te parece bien? Gracias.